Música Comenzó una nueva edición de los Juegos Deportivos del Adulto Mayor en Tuluá Espacios adecuados para el sano esparcimiento y fomentación del deporte en cerca de 48 grupos del adulto mayor Con un desfile que salió desde el Centro Integral para la Comunidad del Barrio Buenos Aires hasta el Polideportivo del Barrio La Alameda se dio apertura oficial a los Juegos Deportivos del Adulto Mayor Estamos en el marco o en el cierre ya del año de tanto actividad física como deportiva en el instituto y era un compromiso con los grupos del adulto mayor realizar su semana de integración deportiva es por eso que estamos hoy dándole la inauguración a estos días que vamos a pasar con ellas en diferentes escenarios de la ciudad compartiendo y ofreciendo gratos ratos de esparcimiento, actividad física, recreación, baile, rumba, entre otras Estos espacios para el sano esparcimiento y la fomentación del deporte según los adultos mayores eran los que hacían falta para integrarse entre comunidades Sí, claro, para mí mejor dicho es un honor y estoy muy agradecida con todo esto bonito que está pasando para nosotros el adulto mayor Porque siempre tiene que uno reintegrarse con la familia, con los grupos, con las amigas y todo eso es muy bueno, la integración es muy buena A pesar de que yo estoy enferma y hacía como 20 días no iba al grupo, no venía al grupo, a mí me hacía falta Es necesario y es muy bueno porque nos reunimos todos los grupos para integrarnos acá Que el alcalde pues quiere que todos los grupos nos reunamos Durante tres días los adultos mayores de la ciudad vivirán varias competencias deportivas en los escenarios dispuestos por Indertuluá Que bien por los adultos mayores de la ciudad de Tuluá El boxeo es una disciplina deportiva que cada día va tomando fuerza en la Villa de Céspedes Más personas en condición de discapacidad se han vinculado a esta disciplina que requiere de mucha estrategia y precisión El boxeo tiene grandes beneficios para las personas quienes lo practican Además del aprendizaje tanto deportivo como personal Bueno, inicialmente yo hago esta disciplina aquí en el municipio de Tuluá Más como una estrategia del continuo proceso de rehabilitación